Música Miren esos tan chidos Música 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 y puras poquitas ¿Dónde? Pantalones, ¿no? Pantalones, ¿no? Pantalones, ¿no? Estos están muy chidos ¡Ay, mira estos! A ver Pantalones, ¿no? ¡Pantalones, ¿no? ¡Ay, qué chiquito! Mira No, no le queda Venimos a una plaza, amigas Bueno, es Plaza Saule Y aquí hay muchas rebajas De los tenis, ropa y de todo Es Plaza Saule Es la tienda de la Nike Y este Y hay rebajas Hay unas buenas rebajas Yo creo por Navidad Están las rebajas Y este Estamos viendo también una funda Para el celular de Jocelyn Y andamos aquí Ahorita no sé si vamos a ir a comer O no sé Tengo hambre Pero ahorita nos vemos Vamos a ver ¿Qué comemos? ¿Sudway o el sudway? Pues se ve rico el sudway Yo sí quiero sudway ¿O sudway o sudway? ¿O sudway o sudway? ¿Qué comemos? servilletas? No, trae servilletas. Es un Subway. Un Subway. Este está, está enorme. Mira, el mío no lo partieron. No, es que lo encontré en el coche. Ay, no inventes. El tuyo sí, ¿no? Bueno, vamos a comer. ¿Está bueno? Ay, ¿cuánto tiempo que no podíamos? Dice que he quitado en la aldea. ¿Quién sabe cuál es la malla de disqueta? A ver. ¿Malla de disqueta? A ver. Dale, pues. Vamos a comer. Ya íbamos para la casa. Ya compramos, ya comimos. No, no lo acabamos. El Subway estaba muy grande. Pero ya guardé. Dije, para el rato se me da hambre. Y me salió un fuego, amigas. Miren. Por, yo creo, la calentura del otro día que andaba mala. Que, ay, a lo mejor me volvió a dar el bicho ese. Y ni cuenta me di. Porque me sentía mal. Pero ya vamos a la casa. Porque vamos a llevar a la llorza a que le pongan pestañas. Que se ponga pestañas. A que le pongan también. Salvo. Y pues ya. Aquí llevo. Lo que compramos. Miren, amigas. Estos son los tines que fui a comprarme. Ay, estos me gustaron bien mucho. Ya este... Fuimos a llevar a Yoselina a que le puseran pestañas. Y ahorita vamos a pasar al tianguin navideño. Y en un rato vamos por Yoselina. Este... Me dio un poquito de calor y me quité el suete. Vamos para allá. Yoselina. ¿Y dónde está? Hola, ¿me das un agua y un coco, por favor? ¿Pero? Están frescas, ¿verdad? Sí. ¿Me le pones copote, por favor? Mira. ¡Tía! ¡Tía! Ah, ¿cómo el coquito? Piense la bolsa que gusta. ¿Cuál me llevo? Este. Miren, compramos también... Este... Papel... Para envolver unos regalitos que vamos a dar mañana. Bueno, en Navidad. No, te voy a ver, se está durmiendo. Ahí está. No me las te pierdo. ¡Oh, mam! A ver si me ajustan los tres. La sudadera y el trajecito ese. Mira. ¿Dónde está la comita? La comita. El suéter. De este. No, no. De este. Miren, este es para... La hija de mi hermana, miren. Bueno, cuando este video salga, pues ya le di los regalos, ¿verdad? Miren. Este, este. Y el pantaloncito. Mami, lo va a quedar grande. Sí, lo va a quedar grande. Y la yo se... Ah, miren sus pestañas. Mira. Les dije que la había llevado... Quita ese envase de ahí, mami. Les dije que la había llevado a... Vueltea a que le pusieran pestañas. Miren, que ven bien bonitos. Hojazos calicienses, tapatíos. Y está limpiando el frijol. ¿Por qué? Porque voy a hacer frijoles puercos. Con la birria para mañana. Ya puse, miren. Ya puse los chiles a remojar. Y ella está limpiando el frijol. Y comiendo cacahuate. Hola. Y a manos a la obra. Miren, aquí puse a remojar el chile nopalero. Para mañana licuarlo y ponerlo con todas las especies. Que lleva... Todo el condimento, pues, que lleva la birria. Pero ya eso mañana. Ya mañana lo... Lo acomodamos. Lo hacemos. Ahorita, sí. Y voy a... A forrar los regalitos. ¡Gracias!